¡Hola! Somos Géminis Vlog. Somos una pareja de músicos. Michi es cantante profesional y toca el piano. Ali es trombonista y le gusta el piano. A ella le encanta el espectáculo, crear actividades y fiestas. Y a él le apasiona tomar fotos y editar videos. Bailar es uno de nuestros hobbies preferidos. Amamos viajar y conocer nuevas culturas. De hecho, tenemos un blog de viaje donde el propósito es compartir con ustedes nuestras experiencias a través de videos, fotos e historias. En este canal van a encontrar de todo tipo de cosas como comedia, entretenimiento, tips de viajes y demás. Pero lo más importante que queremos lograr es inspirarte a viajar, que conozcas el mundo, que pierdas tus miedos, deja atrás las excusas y te vayas a viajar. ¡Gracias! ¡Gracias!